Y antes de empezar, les quiero remarcar dos conceptos que creo que son fundamentales y respectan al cúbito y al radio. Primero les quiero marcar el olecranon, en su vista anterior, posterior y externa. Y la apófisis coronoides, vista anterior, vista lateral. Importantísimo que en la apófisis coronoides se inserta un músculo que es el brachial anterior. Fundamental. Si bien también se inserta en otros músculos, como el flexor común superficial de los dedos y parte del pronado redondo, la apófisis coronoides es territorio del brachial anterior. No sé por qué siempre se olvidan. Cuando uno les pregunta dónde se inserta distalmente el brachial anterior, páfate, agua, no se acuerdan, en la apófisis coronoides. Y de igual forma, y de igual forma, otra cosa que no se pueden olvidar, es que en la cara posterior del olecranon se inserta el tríceps. Y otra cosa que es más importante todavía, que en la tuberosidad bicipital del radio se inserta el bíceps brachial. Es imperdonable no acordarse de esto. Bueno, acá tenemos un brazo visto de adelante, esto es interno, esto es externo, como siempre es un esquema derecho. Y vemos el bíceps en su vista anterior, grupo anterior, plano superficial. El bíceps está formado o compuesto por dos porciones. Una porción larga, que es la externa, acá pintada en color azul, y una porción corta, que es la interna, que está pintada de verde. Acuérdense que la larga parece corta y la corta parece larga. ¿Por qué es esto? Porque la porción larga del bíceps, que se va a insertar en la rugosidad supraglinoidea, tiene un trayecto intraarticular. Además está tapada por el del togue. La porción corta del bíceps se inserta aproximadamente en un tendón común con el coraco brachial en la apófisis coracoides. Las dos juntas distalmente se insertan en la tuberosidad bicipital del radio. Es un músculo que, al igual que todos los músculos del grupo anterior del brazo, está innervado por el nervio músculo cutáneo, voy a los pedos, ya lo sé. Y su función es la de actuar como flexor del antebrazo sobre el brazo, principalmente cuando la mano está supinada. Perfecto, acá les dejo las referencias para que las lean, pongan pausa y las puedan ver. Seguimos. Grupo profundo. Formado por dos músculos, principalmente. Abajo el braquial anterior, que acá lo vemos, y arriba el coraco brachial. El coraco brachial se inserta en la apófisis coracoides con un tendón común con la porción corta del bíceps. Y de ahí va a ir al brazo, a la mitad superior del cuerpo, borde anterior y cara anterointerna. Función, flexiona el brazo respecto del hombro, flexiona la articulación del hombro. Y es penetrado por el nervio músculo cutáneo. Ahora bien, el coraco brachial se inserta en la mitad inferior del húmero, cara anteroexterna, borde anterior y cara anterointerna. Y de ahí va a donde, a la apófisis coronoides del cúbito. Función del braquial anterior es actuar como flexor del antebrazo, pero cuando la mano está principalmente en pronación. Perfecto. Los tres músculos inervados por el nervio músculo cutáneo. Y acá les marco lo que tenemos. Esto es el tendón del bíceps, esto es el deltoides, porción larga del bíceps, porción corta del bíceps, pectoral menor, que es el otro músculo que se inserta en la coracoides, sube escapular, redondo mayor y dorsal ancho, dorsal ancho. Perfecto. Les vuelvo a marcar esto, la chanchada. El nervio músculo cutáneo que perfora al músculo coraco brachial. Le hace un ojal que se llama, ¿cómo era? Canal de casierius. Perfecto. Y ahora vemos el grupo posterior del brazo, un solo músculo, pobre, solito está, como loco malo, es el tríceps, que tiene tres porciones. El basto externo, que se inserta en la cara posterior del húmero, por arriba y por fuera del canal de torsión. El basto interno, que se inserta en la cara posterior del húmero, por abajo y por dentro del canal de torsión. Y la porción larga del tríceps, que se inserta en la rugosidad infraglenoidea. Rugosidad infraglenoidea. Los tres se juntan en una partusa, tendón común, a la cara posterior del olecanon. Acuérdense que la porción larga del tríceps es como que los redondos le hacen una tijereta, como que se lo meten entre las piernas. De manera tal que el redondo mayor pasa por delante, acá se ve como pasa por delante, y el redondo menor pasaría por detrás. Acá no lo vemos porque el choto este deltoides nos lo está tapando. Maldito deltoides, te odiamos. Pero pasaría por acá atrás. Referencias. Tendón común del tríceps, basto externo, basto interno, porción larga que no está marcada. Referencias. Dorsal ancho y redondo mayor. Deltoides y pectoral mayor, y entre ambos el surco delto-pectoral. Bíceps, porción corta y porción larga. Y músculos del grupo externo del antebrazo, supinador largo y primer radial. ¿Se entendió? Bien. Lo mismo, pero seccionado el tríceps. Para poder ver la porción que corresponde al basto interno, el basto externo en verde, y en verde fluorescente, la porción larga del tríceps. Fíjense como este es el redondo menor, pasaría por detrás, y el redondo mayor pasa por delante y le hacen la gran tijereta. Triángulo homo-ticipital de Belpó, triángulo homo-ticipital de Avelino Gutiérrez. Porción corta, porción larga del bíceps, supinador largo, primer radial. Con el coraco brachial se inserta la porción corta del bíceps, que forma un tendón común al vértice de la coracoides, que se llama tendón del coraco bíceps, si se quiere. Esto que viene acá es la porción larga del bíceps, que va a meterse, se mete adentro, como digo siempre, yo siempre digo, se mete adentro, baja abajo o sube arriba. Es medio redundante. Bueno, ingresa en la cápsula, en la articulación, y tiene un trayecto intraarticular, porción larga del bíceps que viene corriendo por la corredera bicipital, entre el tendón del pectoral mayor y el tendón, que no se ve acá, pero después lo vamos a ver, del dorsal ancho, que es un músculo del tórax que termina en el brazo. Perfecto. Si sacamos y cortamos estos músculos, la porción corta del bíceps y el coraco brachial, vemos parte del tríceps, que es el basto interno, y ahí vemos la porción larga del tríceps. ¿Se entiende? Pertenece al grupo posterior del brazo, que después vamos a ver. Ahí viene un músculo desde atrás, hacia el labio interno de la corredera bicipital. ¿Qué músculo es este entonces? El redondo mayor. Perfecto. Y acá se me delimitan los tres triángulos de axila que habíamos visto un par de videos atrás, los vimos desde atrás, ahora los vemos desde adelante. El triángulo homo tricipitalo de Belpó, el cuadrilátero homo tricipitalo de Belpó y el triángulo de Abelino Gutiérrez. ¿Qué pasaba? La arteria circunfleja escapular, el paquete vasculonervioso circunflejo y la arteria humeral profunda y el nervio radial. La arteria nace acá y se va por ese agujero para atrás. Perfecto. Y ahí tenemos cómo se ve en un dibujo del atlas. A ver, miren, fíjense cómo el pectoral mayor se hace una estructura helicoidal. Sobre su eje se pliega en su tendón distal. Es importante que nos acordemos de eso. Corredera bicipital pasa a la porción larga del tríceps. Sí, del tríceps, seguramente, Leo. Del bíceps, del bíceps. Me confundí. Esto es el dorsal ancho, que está en el fondo de la correda bicipital, y este es el redondo mayor. ¿Cómo era la mnemotecnia para acordarnos de los elementos que se insertaban en la correda bicipital? Dos mayores y un ancho. Un ancho entre dos mayores. Perfecto. Vamos a ver. Ligamento conoide, ligamento trapezoide, ligamento córaco-clavicular. Los tres ligamentos que se insertan en la apófisis coracoides. Y los tres músculos, el pectoral menor en la cara interna y el coraco-bíceps en el vértice de la apófisis coracoides. A ver, tenemos los nombrecitos, miren. Subescapular, perfecto. Deltoides, perfecto. Pectoral mayor, perfecto. ¿Qué sigue ahora? Redondo mayor, que ya se los dijimos. Porción larga del tríceps. Dorsal ancho, vuelvo. Este es el dorsal ancho. Entre el dorsal ancho y el pectoral mayor, corre la porción larga del bíceps. Después tenemos porción larga del bíceps, porción corta del bíceps, coraco-braquial. Esto es basto interno y porción larga del tríceps. Los dos pertenecientes al músculo tríceps. Acá tenemos coraco-braquial o coraco-bíceps, perdón, coraco-bíceps, pectoral menor. Este es el homoioideo y el subclavio ahí, de vuelta. Subclavio por debajo de la clavícula, homoioideo en el borde superior o cefálico de la escápula. En el ángulo, el angular del homóplato. Este es el rhomboides. Y este de acá, que no sé si tiene cartelito, es el cerrato mayor. No tiene cartelito. ¡Upa! Hombro visto desde afuera, desarticulado. Esto es la coracoides y el acromion. Anterior, posterior, superior e inferior. Entonces tenemos, fíjense, ligamento acromio-coracoideo, que lo vimos hoy. Este debe ser el trapezoide. Este que viene acá es el subescapular, bien profundo. Adentro de la articulación, porción larga del bíceps. Y esta es la porción corta con el coraco-bíceps a la coracoides. Porción larga del tríceps y hecha una tijereta por el redondo mayor y el redondo menor. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Son estos los músculos posteriores del hombro. Y este es el redondo mayor. ¿Vieron que no era tan complicado? Ahí tienen las referencias para que vean que no les mentí. Y nada más. Gracias. Gracias.